Se habla de internet en los últimos tiempos de que nuestra reputación es la nueva modernidad en internet. Cuando hablamos de ello nos referimos al valor que está cobrando en los últimos tiempos la reputación y lo que los demás dicen sobre nosotros. En el marco de la economía colaborativa, es decir, donde los servicios no los prestan las empresas sino que lo prestan los particulares, la reputación cobra un paro especial. Pensemos por ejemplo en servicios como Uber, como Airbnb, como BlaBlaCar o HomeAway. Cuando nosotros vamos a elegir a qué lugar vamos o cuál va a ser la persona que nos va a prestar el servicio y en estos casos estamos pensando en particulares, la reputación es un marco absolutamente clave. Por eso hemos de conservarla y hemos de trabajarla cuando somos nosotros quienes prestamos el servicio pero también ser respetuosos cuando es otro el que presta el servicio y nosotros somos los usuarios. En todos esos casos estaremos siempre amparados y tenemos la posibilidad de poder decir cuál ha sido nuestra reputación o cuál ha sido nuestra experiencia pero debemos de hacerlo dentro de los marcos del servicio y de la libertad de expresión.